Arizona, tierra de paisajes que desafían la imaginación, donde el sol pinta el horizonte con tonos dorados y los cactus se erigen como guardianes del desierto. Desde las majestuosas formaciones rocosas del Gran Cañón, hasta los vibrantes y pintorescos pueblos del Viejo Oeste, Arizona es un lienzo donde la naturaleza y la historia convergen en un espectáculo fascinante. Arizona es mucho más que un estado en el suroeste de Estados Unidos, es un universo de maravillas naturales, historia arraigada y una diversidad cultural, que enriquece el espíritu viajero. En este hermoso lugar, nació una de las actrices más hermosas de todos los tiempos. Carly, es una preciosa ex modelo y actriz estadounidense, nació un 14 de mayo de 1986, en Arizona, actualmente cuenta con 37 años de edad. Su familia es de ascendencia alemana, irlandesa y nativoamericana. Pertenece al signo de Tauro, los cuales son personas estables y conservadores, seguirán de forma leal un líder en el que tienen confianza. Antes de comenzar su carrera, trabajó por un tiempo en un negocio de lados y en otros empleos en el área de atención a clientes. Se sentía poco valorada en sus diferentes empleos y necesitaba aumentar sus ingresos, si es que esperaba tener una vida mejor, por lo cual decide darle un cambio radical a su vida. Su carrera profesional comenzó en el ya lejano año del 2004, con tan solo 18 años. A lo largo de su carrera, fue una de las actrices referentes que luchaban por los derechos de los demás, participaba activamente en campañas y movimientos en Estados Unidos, buscando la igualdad de género. Me gustaría compartirles mi nuevo canal llamado Stars, en el cual, les compartiré clips muy interesantes, sobre la vida antes de ser famosas, de todas sus actrices favoritas. El link se los dejaré en la descripción de este clip, por si gustan ir y suscribirse, de esta manera les podré compartir más material todos los días. Sin más que decir, te mando un saludo, nos vemos.